El gobernador Roberto Borja Angulo inauguró hoy el parador fotográfico de Playa Delfines, que es visitada por 1.5 millones de personas al año. Una nueva estrategia de promoción del principal destino turístico, México y América Latina. Quiero agradecerles a todos su presencia, que sean ustedes testigos hoy de esta develación, que también el presidente Peña Nieto nos ayudó mucho para que esta fuera una de las playas incluyentes más bonitas que hay en nuestro país. 15 millones de pesos que se le invirtieron aquí a Playa Delfines. A raíz de la inauguración que hizo el presidente Peña Nieto de esta playa, se duplicó el presupuesto federal para playas incluyentes en todo el país. Hoy en día hay un proyecto para que en el país hayan 40 playas incluyentes como esta. Esta es una obra sencilla, pero significativa para nosotros, porque todas las ciudades importantes en el mundo tienen un parador fotográfico con el nombre de la ciudad. Hoy en día las redes sociales han hecho que sea viral cuando se promueve o se quiere difundir algo. Y creemos que aquí en Playa Delfines, que recientemente se otorgó la certificación Blue Flag, tenemos la oportunidad de tener este parador fotográfico, tenemos la oportunidad de que se muestre Cancún con este parador, pero desde luego con lo que representa Playa Delfines, con una fotografía que se suba a una red social de cualquier visitante de un país, de inmediato la gente va a poder tener o los seguidores de esa persona, la oportunidad de ver Cancún, de ver esta belleza de playa. Enhorabuena por Cancún y muchas gracias a todos por estar aquí.